Siento como el ex Ya no puedo creer, ya no puedo creer Nena, discúlpame y si te ilusioné, yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real se vuelve a volver Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte mujer Ya no puedo creer, ya no puedo creer, baby, no Me regozó de todo el último beso, sé que muerde el amor Para que la próxima vez te lo diga, sí, no, yo no Haciendo todo así, así, así Así como te gusta, baby, baby, no Me regozó de todo el último beso, sé que muerde el amor Para que la próxima vez te lo diga, sí, no, yo no Haciendo todo así, así, así Así como te gusta, baby Así como te gusta, baby Así como te gusta, baby